Están todos dentro del aparato, arrancan los competidores de la primera competencia sabatina en Golden Gate Fields, la partida es bastante pareja, salta rápidamente Proof Paranoia a tomar la punta, ataca Speediton, se acomoda en el segundo lugar, en el tercero viene avanzando por el centro Hanson a Kaun, junto a él aparece por la baranda el caballo Dar Moore, más afuera intenta movilizarse Elisus Birtwood, mientras que el caballo Lazarus Comfort está en la última colocación. Proof Paranoia se defiende, ataca Speediton que desplaza y se va a la punta, en el tercero por fuera aparece Elisus Birtwood, en el cuarto Hanson a Kaun, luego trata de movilizarse el 1 Dar Moore, mientras que el 3 bastante lejos, Lazarus Comfort está en el último lugar, 22-1 el parcial para los primeros 400 metros cuando ingresan ya a la recta final de Golden Gate Field, por dentro Proof Paranoia ataca Elisus Birtwood por la parte central de la cancha y el 5 reacciona Hanson a Kaun, Hanson a Kaun tomó la punta, ataca Elisus Birtwood, Elisus Birtwood por la parte externa, Hanson a Kaun se defiende en la punta, ataca el 6 pero parece tarde, les gana la lazanga, ganó el 5 Hanson a Kaun, segundo Elisus Birtwood, tercero para el 1 Dar Moore, cuarto apareado allí Speediton junto a Lazarus Comfort.